Y siguiendo en el plano internacional, pasamos al Líbano porque allí más de un millón de refugiados sirios que viven en condiciones deplorables se preparan para hacer frente al invierno gracias a la ayuda de las ONGs locales que luchan para paliar los efectos del frío y de la lluvia y la salud de quienes han escapado de la guerra. Nuestra corresponsal allí en la región, Carolina Valladares, ha viajado a uno de estos campos para conocer de cerca sus condiciones de vida y las carencias de que son víctimas. Así que vamos a ver. Llega el invierno aquí en el Líbano. Nosotros hoy vamos a viajar con los doctores de la Fundación Maksoumi para saber cuáles son las condiciones de vida de los refugiados aquí en el Líbano y cuáles son los retos a los que se van a enfrentar en los próximos meses. Tras más de tres años de conflicto en Siria, el Líbano hace frente al mayor influjo de refugiados de su historia. Dando acogida a 1,2 millones de ellos, según datos de las Naciones Unidas. La mayoría vive hacinados en campos como este, en el monte Líbano, sin apenas agua potable o mantas con las que protegerse del frío. Condiciones de vida que se verán agravadas con la llegada del invierno que traerá consigo nuevas enfermedades y a las que las ONGs intentan poner freno. Nuestro objetivo es dar cobertura a todos los refugiados en el campo y si lo necesitan, les prescribimos las medicinas que llevamos con nosotros. También intentamos darles el mejor consejo médico que podemos. El principal problema al que tenemos que hacer frente es a la falta de agua potable para los niños, porque cuando juegan y tienen sed, beben de cualquier lugar sin saber si el agua está contaminada o no. Con las 250 personas, 35 o 40 familias viven aproximadamente en este campo de refugiados en el monte Líbano. Y uno de los mayores problemas que presentan es la escasez de agua potable para beber. Como puede verse, este depósito que comparten ya está vacío. La alta tasa de natalidad es otro de los problemas a los que se enfrentan. Aquí el 52% de los refugiados son mujeres, la mayoría en edad fértil, que siguen teniendo hijos a pesar de las adversidades. La familia Duret cuenta desde hace cuatro meses con una nueva incorporación. Esta niña forma parte de una generación de refugiados que han nacido en el Líbano. Con ella ya son 10 los Duret, que viven en un espacio de apenas 20 metros cuadrados. El invierno ha llegado y hace mucho frío. No tenemos colchas, estufas, ropa ni zapatos para que los niños se protejan. Al-Tafish es el propietario de estas tierras que ahora presta por razones humanitarias a quienes huyen del conflicto en Siria. Me cuenta que si más gente no se implica en ayudar, la lluvia seguirá inundando otro invierno más, los hogares de cientos de familias en este campo. El Líbano es ahora mismo el país con mayor concentración de refugiados del mundo. En este lugar, uno de cada cuatro personas son refugiados. Y además, la mayoría de ellos viven en condiciones como estas, en las zonas más empobrecidas del país. Este ha sido un reportaje de Carolina Valladares para NCDN desde el Líbano. Muchísimas gracias a Carolina Valladares por ser nuestros ojos allí en esta zona en conflicto.